Estamos haciendo un manual con los dos botones, ¿vale? Así es como quedaría en el momento del aterrizaje, ¿vale? Y en el momento que ya estaría cargado, volvería a abrirse. Y volvería a despegar para el operativo que nosotros quisiéramos encontrar. En este caso, nosotros podemos configurar más o menos unos 20-25 operativos distintos. Es decir, si nosotros estamos en una zona, podemos indicarle al dron para que en un operativo vaya hacia una zona y haga un tipo de movimiento y en el otro operativo controle otra zona o esté haciendo otro tipo de movimiento, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.